No hay salud física sin salud mental. Con este lema es que la Asociación de Profesionales en Psicología de Pérez Celedón realizará este año la celebración que será del 12 al 17 de octubre. La agrupación ya tiene todo listo para la actividad, y es que para motivar a la población colocaron esta pancarta en el Parque Generaleño como un preámbulo a todo lo que llevarán a cabo. Salud mental es como se conoce en términos generales, al estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar su bienestar y calidad de vida. Por esa razón es que este año harán una serie de actividades por primera vez en el Cantón Generaleño. Marianela López, psicóloga e integrante de la asociación, dijo que cuentan con el apoyo del colegio. Nosotros como asociación acá en Pérez Celedón queremos llevarle a la población que ellos entiendan lo importante que es la salud mental, el rol del psicólogo y cuáles son las funciones del psicólogo y en qué áreas se especializa lo que es el psicólogo. ¿Qué es lo que habrá? ¿Es abierto al público? Cuéntame. Sí, digamos, inicia con lo que es un taller que se llama Magdalena en Corazón con Paz con la doctora Carla Rabin. Este taller se va a dar a la Asociación de Sobreventes de Cáncer de Seno. Inicia el miércoles 24 de septiembre, finaliza miércoles 14, si no me equivoco, de octubre. El 16 de octubre se realizará un cineforo y posteriormente habrá charlas. Va a tener un precio de mil colones, es algo significativo, ya que la asociación de nosotros es Sin Fines de Lucro. Además de que ese día se va a hacer el cineforo con la película comer, rezar y amar. Ahí vamos a tener unos analistas, lo que es la doctora Yanice Elizondo, con lo que es un enfoque humanista, la doctora Laura Gamboa y vamos a tener invitado especial al doctor, al psiquiatra del hospital, Walter Ureña. La actividad más importante será el sábado 17 de octubre, pues organizarán una feria en el Parque de San Isidro del General, iniciando desde temprano con actividades para niños, deporte y recreación, además de estar informativos y charlas. El sábado es como la feria de lo que es la Semana San mental, los demás son actividades que se van a hacer dentro de la semana, pero el sábado es la principal, va a ser de 8 a 5 de la tarde. Como les dije, de 8 comenzamos con Zumba, de 10 comenzamos con actividades para los niños, de 12 se va a dar un espacio. Durante todo ese tiempo las personas van a ver stand, van a ver tres tipos de stand, uno que es psicología en el área educativa, otro en la clínica y otro en lo que es familia y pareja. Después se va a tener de una a tres, unas pequeñas charlas. La intención es motivar a la población a tener salud mental. Si alguna persona está interesada en contactar, los puede llamar al número telefónico 7204-7314.